En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Con el carácter, si van a aprender a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas Como tú sabes que vimos, te acordamos A la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a aprender a siempre comprar café Oye baby Martes 12 de mayo, muy buenos días, bienvenidos a Café TV Estamos recargados de energía y de mucha información Regresando del feriado, ya un poquito descansados Todos aprovechamos para pasar con la familia, con los amigos Para limpiar la casa, para hacer diferentes actividades Así que qué gusto que estén junto a nosotros Pongan energía una semana cortita y nosotros le daremos un buen café Muchachos, ¿cómo amanecen? ¿Qué tal? Festejaron el Día del Trabajador, el diallito Mi querida, me ha venido renovada de coginíes, de manavía Como siempre le sienta bien a usted el viajecito a la playa Coge colorcito Creo que la isla del amor, ¿ah? También Por eso ha venido con sonrisa de oreja, oreja señores Un abrazo enorme a todos los trabajadores del día de ayer Pues fue justamente el Día del Trabajador Así que felicidades a todas esas personas que se levantan día a día Pues a realizar diferentes trabajos, diferentes oficios Pues y a luchar para salir adelante Fuerza siempre, las buenas energías, nuevo mes Así que arrancamos, como siempre, con los mejores videos Mi querida Silvia Mejores vibras y mejores deseos para todas las personas Que nos están sintonizando en este momento Y sobre todo a los cumpleañeros Ya me llegó un mensajito, por favor Ya tenemos cumpleañero, ¿ah? Sí, ya tenemos cumpleañero Por favor, vamos a mandarle primero la canción Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ya sabemos, chécale Ya se la saben Feliz cumpleaños para mi sobrino Kéner Manuel Caicedo Tello Te mandamos un besote enorme Que Dios te bendiga, que lo disfrutes mucho Nos está viendo directamente desde Atacames Esmeraldas ¡Ah, caramba! Cada semana la Negris tiene un sobrino Es que tengo 23 sobrinos Entonces si ya le decía el feliz cumpleaños a uno Me van a reclamar todos Que cada vez que cumpla le cante la canción Entonces ya Bien merecido Kéner, es lindo tener familia grande Y acordarse y compartir junto a todos Tenemos temas interesantes También un artista que está bien guapa ¿De quién se trata, Yaya? La Toquilla Manavita, señores Así es, nos visita para hablarnos de su proyecto Que viene desarrollando desde el año 2015 Específicamente lanzamiento de su DVD Obviamente con colaboraciones de artistas nacionales Es muy importante Va a estar aquí en Café TV Así que usted no se lo puede perder Y también en el segmento Papás en Acción Chicos, ya saben Esto es para los padres de casa Para los hijos también Que estén involucrados Para resolver problemas familiares Vamos a estar hablando Sobre el delirio de persecución Quizás estemos acompañados De alguien que esté padeciendo esto Y no lo sabemos En la casa, en el trabajo En nuestro vecindario Y pues tenemos que buscar alternativas Para poder ayudar Es una patología que se caracteriza Por interpretar la realidad De una manera distorsionada, chicos Y qué interesante ver Desde qué punto ya comienza a ser Delirio de persecución Y hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Así es Los problemas que te pueden traer Si no lo sabes detectar a tiempo Si no buscas ayuda Y sobre todo de un psiquiatra Vamos a empezar con esta nota ¿Les parece? Nos parece, veamos ¡Gracias! 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 Bueno, ya está casi todo listo. Apaguemos esto. A ver mi cartera. A ver, este informe para mañana. ¡Ya! ¿Y dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¡Oye, tú debes tener mi celular! ¿Qué te pasa? No tengo por qué coger cosas que no asumías. ¿Cómo que no son tuyas? Si yo dejé ahí en mi escritorio, ¿dónde está...? ¡Busca bien! ¿Sabes qué? No, no puedo salir. Me está haciendo la vida imposible y ya no puedo más con esto. Me siento muy insegura, me siento muy mal. No puedo. Yo me voy a quedar aquí hasta que ella se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, Silvia. Gracias por hacerme partícipe de este café virtual en el que hacemos también partícipes a los televidentes también de este excelentísimo programa. ¿Cómo podríamos, doctor, definir qué es un delirio de persecución? ¿Es una enfermedad? ¿Es una patología? ¿Son síntomas? ¿Cómo podríamos definirlo? Ya, el delirio de persecución, Silvia, está abordado desde el trastorno en el contenido del pensamiento en sentido general, como otros tipos de delirio. Está el delirio de grandeza, la megalomanía, está también el tema del delirio de persecución, que bien nos compete en el día de hoy. Están, bueno, otros tipos de delirios en los que el contenido del pensamiento se ve afectado de una u otra forma, pero no solamente desde el punto de vista asociado o no a la psicosis como parte de, como síntoma de la psicosis también, sino simplemente dentro de los trastornos paranoides de la personalidad, que tiene toda una serie de pautas diagnósticas que son capaces de tipificarlos, de identificarlos, de cierta forma, en los que las personas, en este caso, en el delirio de persecución, siente que está siendo agobiada, perseguida, de una forma insidiosa constantemente, y esto afecta en su desenvolvimiento normal en la vida diaria también. Ahora, ¿es una enfermedad entonces? Totalmente, es un trastorno tipificado tanto dentro de los manuales vigentes del CE10 como en el DCM-5 también de la psiquiatría. Ahora, ¿esto aparece en el transcurso de la vida de repente sin presentar, como quien dice, es una enfermedad progresiva, o ataca directamente? A ver, como te decía, está asociado al tema de la psicosis por momento también, dentro de la esquizofrenia, se encuentra el tema del delirio de persecución también, pero tiene unas características, o sea, que lo tipifican o lo hacen diferenciarlo de otro tipo de diagnósticos en cuanto al trastorno de delirio, ideas delirantes también. En la psicosis, como tal, en la esquizofrenia, este tipo de delirio de persecución tiene un carácter orgánico, como también lo tiene en un momento determinado cuando hay consumo de sustancias psicoactivas. En el tema de la abstinencia por el consumo de drogas también aparece delirio. Puede aparecer perfectamente el delirio de persecución, como también aparece en el tema de la esquizofrenia, pero difiere mucho del trastorno que en un momento determinado pudimos ver en el dramatizado, en el trastorno paranoide de la personalidad. Y aquí forma parte de una estructura de personalidad, es de carácter insidioso, de aparición sobre aproximadamente de los veintitantos años en adelante, hasta los cuarenta y tantos años. En sentido general, afecta el desenvolvimiento normal de las personas, o sea, en el quehacer diario también en sentido general, pero, repito, difieren los delirios de persecución que aparecen dentro de los trastornos, trastornos como la esquizofrenia, a los delirios de persecución que pueden aparecer por el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas en un momento determinado, por ejemplo, el tema de los alucinógenos, los hongos, llevan también a un delirio de persecución, pero en estos casos con alucinaciones auditivas y visuales también por momentos. En el caso del trastorno paranoide, con esa aparición, es una aparición progresiva, parte también de ciertos desencadenantes en la vida de las personas también que lo afectan, y en los que las personas se centran fundamentalmente. En este caso, se sienten perseguidos constantemente, pero es de lenta evolución también. Queremos invitar a la gente que nos está sintonizando en este momento, que participe en el programa Los Números que aparece en pantalla, y nos cuente su anécdota, su experiencia con respecto a este tema. Doctor, usted lo mencionaba, también pueden haber delirios de grandeza, una persona que se siente muy importante o más que la otra, eso se suele ver mucho en el trabajo, pero también en la vecindad. ¿Cómo podríamos distinguirlo? A ver, la megalomanía como tal, ese delirio de grandeza en que las personas se sienten como iluminados con alguna especie de misión en la vida, tenemos los casos de Napoleón, tenemos casos también en los que el delirio de persecución y el delirio de grandeza estuvo presente en la literatura, en el Quijote, por poner un ejemplo, lo que también incorpora el tema de las alucinaciones desde el punto de vista visuales y auditivas, también toda una mezcla, todo un engranaje. En la megalomanía la persona se siente como, o sea, es el elegido, respecto a temas específicos, viene con una misión dentro de la vida y esta es la que lo lleva a desarrollar todo un proceso de delirio en cuanto a lo que vino a realizar y eso, por supuesto, lo aparta totalmente de una realidad. Pero también está el tema de los celos, una mujer o un hombre puede ser... La celopatía. La celopatía, ¿también podríamos incluirlo como un delirio? Totalmente de acuerdo, la celopatía también es un celo infundado, por supuesto, pero parte de ciertos desencadenantes como el delirio de persecución, como la megalomanía también, todo tiene, si bien es cierto, una estructura de personalidad que hace que en un momento determinado la persona tenga una predisposición constitucional, genética, hereditaria, para padecer un delirio, puede estar asociado también al tema de drogas, como bien hablamos, pero en este caso la persona solo requiere de un incentivo para poder en un momento determinado aparecer todo un tema de delirio, sin alucinaciones incluso, pero que se centra toda su actividad diaria en este tema específico, en el tema de perseguir, o sea, tengo celos infundados, comienzo a buscar donde no existen ciertas situaciones, empiezo a crearlas y realmente es una imaginación muy, muy, muy creativa. Y ahí no solamente se trataría de inseguridad, sino ya también de una enfermedad más profunda. Vamos a recibir una llamada, tenemos a quien en línea, buenos días. Nancy. Buenos. Buenos días, Nancy, ¿cuál es su pregunta? Bueno, primero por este programa, mi pregunta es, no sé qué es lo que pasa, personalmente yo, este, yo tengo mucho miedo porque cuando yo salgo a la calle, yo voy caminando y veo una moto, me asusto, veo, me tengo que meter en un centro comercial, en un pasar, en un lugar, porque me parece que esas son personas malas, entonces yo para movilizarme de un lugar a otro, tengo que coger autos, tengo que coger, este, de pocas cuadras cojo autos y casi poco salvo, porque veo mucho, mucha violencia, muchas cosas, entonces a mí me da mucho miedo. La doctora se dijo que lo que debo de hacer es dejar de ver muchas noticias, muchos noticieros, que es lo que informan matanzas y todas estas cosas, ¿no? Nancy, permítame hacerle una pregunta, quizás usted ha sufrido de algún asalto en estos últimos meses. Jamás, nunca. Nunca. Dejadimos, me han asustado, pero lo que me pone más nerviosa es lo que yo veo en mi institución, lo que veo en los medios de comunicación que informan de que asaltaron en la moto y entonces que yo veo, por ejemplo, unas personas de mala traza, mal aspecto, ¿no? Aunque a veces no es necesario eso. Claro, la parís engaña. Entonces, yo me asusto, me asusto y por ese motivo a veces en ocasiones casi no quiero salir a la calle, sino que más me voy a comprar a un centro comercial y eso, ya, no mucho en la calle. Muchísimas gracias, Nancy, por compartirnos su experiencia. Doctor, ¿qué le podríamos decir a Nancy? Sí, Nancy no ha sufrido ningún asalto, pero ha sufrido exceso de información inadecuada y esto es lo importante también. No solamente tiene que ser una víctima de una situación específica, sino que se es también víctima a través de la información y eso es algo muy importante. Ahora, Nancy está saturada de información, de información negativa, de información que la lleva a una conducta, que la lleva a una sintomatología en la que, si bien es cierto, no tiene un delirio de persecución, pero tiene un temor, tiene una fobia fundada precisamente a través de los medios de comunicación, de ese exceso de información en un momento determinado, que la lleva a utilizar ciertas estrategias en cuanto al tema de su seguridad. Yo sugiero, por supuesto a Nancy, que es importante en este tema, que se acerque a un profesional de la salud mental. O sea, si bien es cierto, no estamos hablando de un delirio de persecución, pero sí este temor, esta fobia infundada, la está llevando a un comportamiento específico que puede convertirse en algo patológico y en algo que afecte en su desenvolvimiento normal, en sus actividades diarias. Esto sería uno de los factores que pueden influir en el delirio de persecución, aparte de los abusos de drogas que ya lo mencionaba, del alcohol, y sobre todo el abuso, de alguna manera decirlo, de información de crónica roja. Totalmente de acuerdo. Tenemos otra llamada telefónica, ¿me ayudan con el nombre, por favor? Desde Río Bamba, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Amiga, ¿cuál es su nombre? Karina. Karina, coméntenos, ¿cuál es su experiencia? Espera, yo lo que quiero es, recién me incorporo, recién enciendo el televisor, y quiero preguntarle al doctor si la esquizofrenia es hereditaria y si es que es curable. Ya, a ver, ¿su nombre, por favor? Karina. Karina. A ver, sí, Karina. La esquizofrenia es un trastorno que ronda sobre el nivel de funcionamiento psicótico en el que las personas se van un poco del eje del comportamiento. O sea, tienen críticas por momentos sobre su padecimiento, pero por momentos pierden la crítica de la realidad en cuanto a su padecimiento. Hay una etiología diversa en cuanto al origen, o sea, la etiología, perdón, el origen de la esquizofrenia como tal. Habla de causas predisposicionales, factores hereditarios, congénitos en sentido general, pero todavía la etiología de la esquizofrenia es una etiología que ronda la incertidumbre en sentido general. Realmente no necesariamente una persona que tenga un familiar que haya padecido de esquizofrenia tiene que padecer esquizofrenia también, por poner un ejemplo, ¿no? Realmente en el tema de si la esquizofrenia se cura o no se cura, depende del concepto de curación, depende mucho de lo que entendamos por curar o no curar. Curar significa rehabilitar y generar una mejor calidad de vida en las personas, o curar significa no padecer realmente. En el tema de la esquizofrenia es un trastorno realmente crónico, cuando hablamos de cronicidad, hablamos de cronicidad como puede ser la diabetes, el asma bronquial, la hipertensión arterial, son enfermedades crónicas en sentido general. El trastorno en síntesis de la esquizofrenia resulta también una enfermedad crónica, o sea, su evolución en el sentido de la cura es desfavorable, pero realmente la persona puede mejorar su calidad de vida como lo puede hacer una persona con cronicidad en el trastorno como en la hipertensión arterial o en el asma. Puede mejorar su calidad de vida y estar asintomático por momentos con el uso de ciertos medicamentos, psicofármacos específicos. Y el delirio de persecución es justamente uno de los síntomas de la esquizofrenia, quizás por eso Karina preguntaba, ¿no? Sí, el delirio de persecución está presente dentro de la esquizofrenia también con el complemento del tema de las alucinaciones auditivas y visuales. Difiere mucho de los otros tipos de delirio, por supuesto. En la esquizofrenia es muy marcado el tema del delirio de persecución porque parte de lo ilógico muchas veces del delirio, ¿no? O sea, me persiguen seres de otro planeta, me persiguen personas que quieren hacerme sentir de una forma u otra. Es una realidad mucho más distorsionada. Es una realidad mucho más distorsionada. Ok, vamos a recibir la siguiente llamada desde Guayaquil. Jenny, desde Quito. Buenos días, Jenny. ¿Cuál es su inquietud? Sí, muy buenos días. Disculpe una pregunta. Como así, ¿me puede indicar que es trastorno psicótico? Y por un caso especial que tuve de mi hijo, de un problema de nutrición, le mandaron un tratamiento de desperidona. ¿Qué consecuencias le trae esto? Y si es por largo tiempo, ¿se puede suspender? Y yo le he suspendido, pero no sé si le trae consecuencias a largo tiempo porque tiene un poquito todavía de secuelas. Y le está dotando también un tratamiento natural, pero parece como que no le hace efecto. Y quería preguntarle si es que le sigo dando la desperidona que me mandó el doctor. Gracias. Sí, a ver, el uso de ciertos psicolépticos, neurolépticos, medicamentos para el tratamiento de los trastornos mentales en un momento determinado debe ser, por supuesto, valorado por el profesional que atiende al paciente. El hecho de retirar un medicamento de manera brusca, un poco partiendo de nuestros criterios, de lo que puede acontecer o no puede acontecer, puede traer todo un efecto extra piramidal que puede generar más perjuicios que beneficios en cuanto al retiro del medicamento en sentido general. Por eso yo sugiero que consulte al especialista que considere si la sintomatología, el cuadro clínico, los signos y síntomas específicos que llevaron a tomar el medicamento han disminuido, él un poco disminuir la dosis o no, pero eso se lo pongo a criterio del especialista tratante, por supuesto. Doctor, ya para ir concluyendo con esta entrevista, ¿cuál sería la importancia del acompañamiento familiar, psiquiátrico y psicológico que deberían tener las personas que sufren de delirio y de persecución? ¿Tiene cura o no? A ver, el tema de la cura no responde a todo esto que hemos hablado anteriormente. Si hay un uso o consumo de drogas y se justifica el tema del delirio por este tema del consumo de drogas, que puede ser a través de la abstinencia de la droga como tal, que puede traer todo un cuadro de delirio, de persecución en este caso puede ser uno de ellos, o por la intoxicación, porque una droga también trae un cuadro de delirio, ¿no? Sobre todo el tema de alucinógenos también. En caso de que no hayan drogas. En caso de que no haya drogas, la evolución es parte de una estructura de personalidad muchas veces en que las personas requieren de un evento para que se desencadene toda una gama de aparición de este tema del delirio. Entonces, la evolución es poco favorable, pero por supuesto, se requiere de la asesoría, la supervisión de un profesional de la salud mental en cuanto al manejo de esta problemática, en cuanto a traer a la luz ciertos acontecimientos que en un momento determinado pudiesen ser significativos en la vida de las personas y que pudiesen traerme un poco a la realidad dentro de todo este tema del delirio y asociarlo como lo que es, como un delirio como tal, totalmente infundado. Doctor, ya como recomendación general, las personas que no se hagan atender a tiempo de este delirio de persecución, ¿qué tipo de problemas estarían teniendo sobre todo en el trabajo? ¿O en la vida social, generalmente? Es súper importante porque a raíz de todo este tema del delirio, también como síntoma de, puede aparecer todo un tema de consumo de drogas, puede aparecer un tema de lesiones autoinfligidas, intentos autolíticos, suicidios consumados también, y la aparición de un cuadro psicótico también que puede traer una evolución bien compleja en este caso. Pero también sobre todo eso, el tema del consumo de drogas, el tema de suicidio también está muy asociado a esa pérdida de la realidad en un momento determinado que trae consigo el tema del delirio de persecución. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Díaz, gerente de salud mental del Ministerio de Salud Pública, que abordamos este tema sobre el delirio de persecución. Y por supuesto, ustedes, gracias por sus llamadas. Amelina, ¿qué nos tienes? Importante tema, mi sirvi. Gracias por compartirnos también a nuestro invitado. Nosotros tenemos algunos saludos. Quiero empezar con uno especial que es para Yayo, pero bueno, también para Michelle. Es de Mirela Pingullo. Ella me topé en Cojimiez, en realidad, y me preguntó por los chicos. Bueno, Michelle está de vacaciones, regresará en unos diitas, está disfrutando con la familia. Pero a Yayo sí le hacemos llegar los mensajes por aquí de esta chica que estaba guapísima. Yo nomás le digo que la novia no se ponga celosa. Vamos a seguir leyendo algunos mensajes en las redes sociales. Les contamos que Miguel Ángel Tipán nos dice, saludos para las dos presentadoras que están muy guapas. Les miro desde Barcelona. Gracias a usted por escribirnos, Miguel Ángel. Rosita Miño, son un excelente programa, una de las pocas cosas que se puede rescatar de la televisión nacional. Para eso estamos en la televisión pública. Muchísimas gracias por escribirnos, Rosita. Y por acá, Estefanía Suárez. Amo su programa. Saludos desde Cuenca. Gracias por escribirnos. Usted siga también interactuando con nosotros, porque hoy tenemos algunos premios. Una camiseta por ahí y también órdenes para que le lleve a su mascota a hacer peluquería. Ya venimos. Nos vemos en un momento. 8 y 56 de la mañana. Estamos de regreso aquí en Café TV. Como lo habíamos mencionado al comienzo del programa, hoy nos visita una persona especial, un talento ecuatoriano, que ha venido dejando la bandera del país muy en alto, sobre todo en países internacionales, porque allá es donde están nuestros hermanos, allá es donde están nuestros compatriotas. Y yo creo que la música es de esa vía para, así uno esté lejos, pues para conectar esos sentimientos, para revivir todo lo vivido, lo pasado, lo ocurrido. Mi querida Toquilla, bienvenida a Café TV. Muchas gracias. También, maestro, se me fue el nombre. Agni Durden. Agni. Tenemos un problema con esto del nombre. Sí, sí, sí. Agni, muy bien. Señores, vamos a hablar de lo del DVD. Este día, viernes 12 de mayo, sale tu DVD, un trabajo que vienes haciéndolo desde el 2015. Sí, señor. Grabado completamente en alta calidad, con colaboraciones a artistas internacionales en vivo. Y ya la gente puede tenerlo. Cuéntame Toquilla sobre este proyecto. Bueno, pues, ¿sabes qué? Es un sueño hecho realidad porque hemos venido trabajando con Agni, que es el productor musical. Pues, ya, como tú dices, en el 2015 lo grabamos en vivo completamente. Bueno, son artistas nacionales y la idea era generar herramientas de calidad, de audio y de video, sobre todo, para poder exportar, para poder tener estándares internacionales también y competir en el mercado. Entonces, la idea es... Bueno, fue súper complicado, te cuento, porque esto de grabar en vivo no ha sido nomás que lindo grabemos. No, es que el audio debe estar nítido completamente. Y, además, el asunto de la imagen y todo lo que encierra, ¿no? De grabar en vivo, que salga bien imagen, que salga bien audio, que todos estemos afinados, que todo esté perfecto, ¿no? Entonces, fue un trabajo súper lindo que planeamos como por más o menos unos ocho meses de preplanificación, preproducción. Y lo grabamos en el Teatro Prometeo ya hace un año, ¿no? Dos años, como que era 2015. Y la idea fue, como te digo, que vengan artistas nacionales icónicos para poder cantar música nacional. Están Juan Fernando Velasco, Gerardo Morán, Segundo Rosero, la 24 de mayo... Los hermanos Núñez Naranjo. Los hermanos Núñez, está... Paulina Tamayo. Y así, o sea, tuvieron la experiencia de acompañarnos en este maravilloso producto que ya sale ahora. Que ya está casi casa ahí. Agni, tengo una pregunta, yo. Te he visto sobre tarima, te he visto en escenario, cantando, tocando la guitarra. Tú eres guitarrista de parte del equipo de La Toquilla. Y desde cuándo nacen... ¿De dónde eres? Yo soy ecuatoriano, soy quiteño. ¿Con raíces? No, mis raíces son más serranas. Más serranas. Más que el cuy, más que el cuy. Oye, pero siempre me he preguntado, yo he estado con gente que me ha dicho, oye, qué interesante, porque ver tu imagen con la música nacional, o sea, es una fusión súper chévere que dice, qué bacán, este man está tocando música nacional. ¿Desde cuándo nace tu idea, tu pasión de hacer música nacional? Bueno, la verdad es que a mí la música nacional siempre me gustó, la música nacional siempre fue para mí algo como parte de mi vida. Mi abuelo tocaba pasillos en el piano, me acuerdo, en la sala de la casa, yo siempre lo recordaba desde chiquito. Yo estudié endomusicología, justamente música tradicional, y para mí siempre la música nacional fue algo que me llamó, a pesar de que yo siempre tenía muchas influencias de onda rock, y de, qué sé yo, alguna serie de otros géneros, tal vez estudié un poco de jazz, tal vez también pude estudiar un poco de otras cosas, pero siempre la música nacional fue algo parte de mí. Y el proyecto con Toki ya nace, justamente ahí estamos viendo imágenes de lo que es este DVD en vivo. ¿De quién fue la idea? También tú colaboraste con la idea principal, decir, oye, tenemos que lanzarnos, arriesgarnos a hacer esto. Sí, bueno, fue una idea conjunta. Toki siempre tiene ideas geniales, siempre se le ocurren cosas... Locuras. Locuras, brillantes. Esa Toki ya. Y pues simplemente agarramos y dijimos, ¿cómo podemos hacer que esto sea una realidad? ¿Cómo podemos hacer que esto sea físicamente posible? Entonces, bueno, en esa parte ya intervino un poco la parte técnica de la producción musical y en sí tuvimos que hacer muchos arreglos musicales, tuvimos que conseguir... Tuvimos banda en vivo, tuvimos una orquesta, una pequeña orquesta que nosotros mismos armamos con músicos de la Filarmónica del... ¿Cómo se llama? De la Filarmónica de aquí, del Quito. Y con ellos, pues, hicimos los arreglos orquestales, hicimos los arreglos musicales, tuvimos obviamente los ensayos, tuvimos que juntarnos con... Realmente mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero bueno, sí, así fue lo que hicimos. Les parece que se ve un poquito de lo que será este DVD, el cual usted lo puede obtener este día, viernes 12 de mayo, junto al telégrafo. El DVD circulará junto al telégrafo. Veamos un poquito de audio y video completo, ¿les parece? Así que si ustedes quieren verlo completo, Toki, este viernes está a la venta, tienen que comprar, tienen que apoyar al talento nacional, tienen que apoyar a la producción nacional. Además, es súper interesante tener... Tener este producto, el DVD, porque en unos años, yo creo que vernos grabados en vivo y además con los artistas con los que solemos encontrarnos y compartir escenarios es súper interesante. Son temas icónicos nacionales. Y como digo, la idea es poder generar herramientas de calidad, sobre todo de video, porque de audio creo que hacemos los deberes los artistas, pero en el asunto yo creo que de imagen falta un poquito todavía para poder, yo que se te metes al Google y por ahí buscas y que te salga algo de calidad. O sea, músicos de Ecuador y que nos veamos. O sea, no soy solamente yo, somos seis artistas en este DVD y tienen que tenerlo porque además está hecho con todo el amor y creo que es el regalo perfecto para las mamás. Yo creo que ahí se marca la diferencia en cuanto a los talentos nacionales. Si bien hay muchos artistas, muchos talentos que salen, el hacer con calidad las cosas ya te da otro nivel, ¿me entiendes? ¿Te ha ido bien en el extranjero? ¿Tú que ya tienes conciertos en Nueva York, en Europa? ¿Siempre estás en contacto con los ecuatorianos? ¿Cómo te reciben por allá? ¿Sabes que fuimos a hacer justamente el lanzamiento de nuestro, el pre-lanzamiento de nuestro DVD en vivo en un teatro en Nueva York? Y claro, todo el mundo me decía, pero ¿por qué haces en un teatro? Y no en, yo qué sé, lo acostumbrado, ¿no? Que es un restaurante y tal. No, o sea, basta, nosotros sí nos merecemos calidad. Calidad, por supuesto. Y nos merecemos hacerlo en un teatro, igual que yo que sé, cualquier otro artista internacional. Y sí, aunque nos costó, porque es plata, persona, un montón de cosas, pues tenemos la satisfacción y el gusto de poder brindarle esto a nuestros ecuatorianos fuera y hacerlo también por nuestro país y por la música de nuestro país, creo que lo merece. Así que yo creo que esto se avizora de una manera gigante, espero para todos los ecuatorianos que sea así. Y bueno, de mi parte, nunca va a faltar trabajo, ñeque, empuje, ideas y a darle con todo. O sea, yo quiero que Ecuador sea un bloque musical como lo es México, como lo es Colombia. En cualquier género. Y en eso me demorí. Y en todos los géneros mejor, o sea, no solo en el género de música nacional, sino en todo lado, o sea, hecha aquí, hecha aquí en Ecuador. Por supuesto. ¿Qué se viene, aparte del DVD, pues, el trabajo en equipo, en conjunto de ustedes? ¿Qué se viene de la toquilla de aquí a corto plazo ya con el DVD en la mano? ¿Para dónde? Bueno, actualmente estamos reinventándonos a nosotros mismos, porque ese es un trabajo en el que nosotros no podemos, no podemos mantenernos tocando constantemente lo mismo, entonces no podemos estar quietos. De hecho, también nuestras personalidades no lo permiten, así es que estamos actualmente trabajando en innovar nuevamente el show de toquilla, estamos haciendo nuevos temas, estamos grabando nuevos temas latinoamericanos, porque ahora también queremos incluir música latinoamericana, sin olvidarnos, obviamente, de nuestra música nacional ecuatoriana, pero estamos también incluyendo temas de música tradicional latinoamericana en sí, porque nosotros también queremos ir para afuera, ¿no? O sea, crecer también hacia afuera, hemos tenido algunas oportunidades ya de empezar a salir, como justamente tú lo mencionabas, y ahora estamos probando también, vamos a tener un par de conciertos en Colombia, así que queremos ver hasta dónde podemos estirarnos, y esa es la idea, crecer hacia afuera. Yo creo que pueden hacer un montón de cosas locas, manteniendo esos sonidos ricos, como estamos escuchando ese folclore, esos instrumentos que tenemos de viento, con su creatividad, su fusión y sus ideas, hermano, pueden ir de aquí a cualquier parte del mundo. Esperemos que sí, que se sigan enganchando los más chamitos, que hasta ahora nos han sorprendido, disfrazándose de toquillos y toda la cosa, creo que estamos haciendo los deberes con respecto a eso. Es que son ustedes quienes son los que deben incitar a que los jóvenes no pierdan ese legado, esas raíces ecuatorianas, y escuchar siempre música nacional también es importante. Sí, por supuesto, la intención siempre fue esa, pero nunca pensamos que tanto y tan chiquitos. O sea, son niños de cuatro añitos y los papás me mandan así, una toquillita. Y para mí es como, wow, qué bacán, porque estamos haciendo, yo creo que lo que nos habíamos propuesto desde el inicio, que era como dejar una marquita, abrir camino y que nos acompañen todos los que puedan, todos los que se sumen, artistas simplemente ecuatorianos, cantantes frustrados, lo que usted quiera, música nacional. Es lo que intentamos y que todo el mundo se siente orgulloso de donde venimos y lo que corre por nuestras venas. Siempre decimos aquí en Café TV hay que sentirse orgulloso de ser ecuatorianos, felicitaciones, bendiciones, a seguir trabajando, a seguir haciendo buena música. Gracias. Y vamos a estar a la espera de ese DVD. A quienes no se olviden. A quienes no vamos a rodar acá una partecita del DVD. ¿Les parece? Chévere, chévere. La autorización no nos va a caer el Yepi, el Pichí, el Daniel, Daniel, Daniel. Tiene que tener, oiga, usted su DVD ya. Por supuesto. 14 de mayo, viernes, 12 de mayo, circula con el diario El Telegrafo. No se olviden, todo el país, a nivel nacional. Gracias, Toquilla. Muchísimas gracias por estar acá. Y también hablando de cosas positivas, cosas buenas, manos hábiles, manos ecuatorianas, a continuación vamos a presentar una nota de Implasmarte. Marcelo, con su esposa, decidió hacer camisetas personalizadas. Es decir, usted puede poner la foto de su novia, de su esposa, de la suegra, bueno, de la suegra no creo, de la persona que usted dice en una camiseta o en una gorra. Ahora veamos de qué se trata Implasmarte. Con mi esposa vimos la necesidad de que mucha gente necesitaba camisetas personalizadas, pero había solo el tema de la serigrafía y en esa serigrafía no hay como hacer lo que es personalizado, a menos que sea por montos bastantes. Vuelta en sublimación, uno puede hacer lo que es una sola camiseta o dos, y puede poner la imagen que usted quiera. Entonces aquí hacemos todo lo que es gorras, camisetas, bolsos. Las camisetas más o menos están por medio de 10 dólares. 10 y personalizadas te salen a 13 dólares. La imagen que el cliente ponga. Entonces la tela más o menos es como algodón, pero es un algodón especial para sublimación. Eso no es 100% algodón, no. Es para que el estampado siempre coja aquí, así se le lave o se le mete el cloro, la imagen no se le va. La serigrafía es lo que es tipo cauchoso y ahí no hay como personalizar una camiseta. Vuelta en sublimación, tú puedes personalizar una camiseta y poner la imagen que tú quieras, ya sea full color o de dos colores, lo que sea. Puedes hacer fotos, pero que te quedan como imágenes reales en la sublimación. Vuelta en la serigrafía, te manejan dos o tres colores y no te dan la apariencia exacta de una imagen. Lo que pasa es que este negocio es novedoso y a la gente, un negocio novedoso atrae a la gente, ¿no? Entonces, como no hay muchas personas que hagan esto, entonces sí, es distinto que tú te vayas y te compres una camiseta, ¿no? Porque aquí le gusta a la gente mucho personalizar. Estamos en Instagram como Implasmarte o en Facebook como Implasmarte. Nuestro teléfono del WhatsApp, 0984-966-152, que también nos pueden mandar las imágenes por WhatsApp y nosotros ya les hacemos, para que no vengan a casa, se les puede dejar a domicilio también la camiseta personalizada. Como Café TV está de moda, les vamos a hacer una camiseta. Implasmarte nos ha hecho estos obsequios y a la primera persona que nos llame se lleva esta camiseta de Café TV. Gracias a Implasmarte por este hermoso detalle. Mira, una foto mía agarraron de Facebook y la plasmaron aquí. Mira, está hermosa. ¡Ay, me encanta! Te cuento que esto puedes lavar, así sea con piedra Pomex, que no se sale la imagen. Ya toqué todo. Y es lo que más me gusta, porque no es de las típicas que tú las lavas y se te va saliendo. No, este es un recuerdo para toda la vida, señores. Así que llamen o nos suscriban a nuestras redes sociales. Para que se gane esta. ¿Cómo se llame? Para que se lleve esta. Sí, esta de acá no, esta es mía. Gracias, Marcelo, por los obsequios. Seguramente, pues, estaremos ahí en contacto para mandarse unas camisetas para el equipo de Café TV. Así es. Para los sábados uniformados. Muy bien. Amelina, ¿qué nos tienes por allá? Pero si algún televidente también quiere la fotito ahí de la nera, no hay ningún problema. Usted mándale a hacer, porque tiene muchos fans la negrita, así que no hay ningún inconveniente. Nosotros te queremos hablar de otro tema importantísimo en esta mañana. En épocas de lluvias, se ha preguntado usted qué puede hacer en casa para tener algunos tips para prevenir inundaciones, que se dañen algunas cosas también en su hogar. Y, por supuesto, también algunas recomendaciones en la vía cuando usted maneja. Para eso queremos dar la bienvenida a Dani Olivo. Él nos visita desde Liberty Seguros. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Café TV. Mi señor, cuéntenos, ¿qué recomendaciones nos puede dar usted como un experto también en el tema para la gente que está en casa en esta época de lluvia? ¿Cómo podemos empezar desde nuestro hogar? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Definitivamente, tanto el tema de la casa como el tema del vehículo que nos comentabas al inicio son el patrimonio que tiene cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos cuesta construirlo a lo largo del tiempo. Y es definitivamente que nosotros debemos siempre tomar las precauciones para poder cuidarlos y mantenerlos. En estas épocas de lluvia principalmente, en el tema del hogar, considerar los temas de techos, los temas de sumideros, los temas de que siempre estén limpios, que todo material que pueda estar causando una obstrucción pueda ser removido, pueda ser controlado, vigilado. Los temas de viviendas en donde existe tejas, este tipo de techos, siempre también darles el mantenimiento adecuado, tener control en el tema de impermeabilizantes, de que pueda controlarse el tema de la humedad, que el agua fluya es lo importante, ¿sí? Porque cuando no ocurre esto, pues es cuando nos estamos o nos exponemos a desgracias y a tener pérdidas. Si estamos pasando por una emergencia, por ejemplo, también es importante que la gente en la familia trabaje en conjunto. ¿Se debe también detectar algunos puntos de salida de emergencia o tener un kit de emergencia, valga la redundancia, también para la familia el rato de... Uno cuando está en una emergencia no sabe cómo actuar. Correcto. Definitivamente que en cualquier situación de emergencia hay que tener un plan familiar. Lo recomendable es siempre saber dónde están las rutas de evacuación de tu vivienda, dónde podemos guardar recaudo, cómo vamos a actuar, actuar en calma en el momento de una emergencia, tener y es recomendable tener siempre un kit, este kit de emergencia compuesto por evidentemente alimentos, luz, comunicación, para que nos pueda dar soporte en el momento en que vayamos a pasar alguna de estas situaciones, ¿no es cierto? Es un punto importante que mencionabas es el tema del trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando hablamos de viviendas en donde tenemos jardines, donde tenemos un lindo patio, es importante tener mucha atención al tema de hojas, al tema de árboles, inclusive los tenemos, porque todo este tema de ramas, hojas, deben estar siempre bien mantenidos, debe haber mucho cuidado con el tema de sistemas eléctricos, sea de la propia vivienda o del tema de servicio público, porque en estas situaciones, obviamente, si no lo tenemos, podemos tener afectación desde ese punto de vista. Es importante empezar en casa y de esta manera también contagiar a nuestros vecinos, ¿por qué no hacer una minga cada fin de semana, cada 15 días, pero motivarnos entre todos? Miren que el otro día también me pasó algo, estaba por el Boulevard de las Naciones Unidas y pasaba un bus y la gente empezó a tirar cáscaras de mandarina y de plátano por la ventana. Imagínense eso después, cómo se tapan las alcantarillas y todo y provoca lo que más o menos ya pasó hace unos días aquí en Quito. Pues definitivamente la cultura comienza por casa y el llamado a que en el equipo que es del hogar comencemos a hacer ese tipo de actividades y a estar conscientes de que se debe hacer la limpieza, de que no es recomendable precisamente el tema de arrojar basura, de que se tapan los humideros, porque obviamente vemos situaciones e imágenes como las que apreciamos en semanas anteriores. Cuando ya ocurre este tipo de situaciones y nos vemos abocados a inundación, es importante también saber qué hacer. Siempre en la vivienda salir de las partes de sótanos, de plantas bajas, en donde normalmente se va a acumular el agua, cortar el fluido eléctrico de la vivienda. Si tenemos sistemas de gas centralizado, cortar el sistema de gas centralizado, buscar las partes altas de la vivienda y obviamente una vez que la situación haya transcurrido, se haya solucionado, pues volver y retomar el tema de la vida habitual. Algo importante también es cuando se presentan inundaciones y cuando está lloviendo, ¿qué hacer cuando estamos manejando? Bueno, ayer, imagínense, mientras estábamos regresando de la playa de Cojimíes, por Nanegalito estaba lloviendo durísimo y un carro iba adelante nuestro y por ir a bastante velocidad se viró. Eran cuatro jovencitos, gracias a Dios no pasó nada, pero esas son algunas de las consecuencias, de que uno no va despacio, con calma, pero aún se está lloviendo. Bueno, ahora, relacionado a nuestro vehículo, evidentemente la situación que acabas de describir es un tema que hay que tener, tal vez, el mayor cuidado cuando nosotros conducimos bajo el efecto de lluvia, porque lo que ocurre es que el vehículo pierde estabilidad, el agua entre el pavimento y las llantas del vehículo hacen que ocurra este asunto. Por eso es muy recomendable el tema del control de la velocidad, el tema de guardar una distancia prudente frente a cualquier objeto que tengamos delante, llámese otro vehículo, una curva próxima, en fin. Y cuando estamos en esta situación de que perdemos el control del vehículo o que vemos que vamos a atravesar un charco de agua, una laguna de agua en la carretera o en la calle, nunca frenar, tener bien la dirección, seguirla, si es posible, si tenemos un vehículo adelante, seguir la huella de donde pasó ese vehículo, transcurrir este charco de agua y obviamente después sí frenar, porque los discos del vehículo van a quedar mojados y tratar de recuperar nuevamente el tema. Excelentes recomendaciones, gracias a Dani Olivo de Liberty Seguros, así que aplicar todas estas recomendaciones en casa, en el hogar, con la familia. Chicos, ¿qué más tenemos? Gracias. Así es, Silvi, tenemos ya el ganador de la camiseta de Café TV que nos regaló Implasmárate, así que vamos a recibir la llamada. Muy buenos días, ¿Quién está ya? Buenos días, Patricia Romero de Estadina. Hola, Patricia, qué gusto, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Bien? ¿Qué tal arranca ese nuevo mes? ¿Perdón? ¿Qué tal arranca? ¿Qué tal comienza este nuevo mes? Un servicio, gracias a Dios. Qué bueno, esa es la actitud. Patricia, usted llama para llevarse esta camiseta, este regalito que nos hizo Implasmarte, ¿verdad? Sí. Así es, está muy lindo, cuídelo para que tenga un recuerdo de Café TV y también de nuestros emprendedores, de nuestras manos ecuatorianas, así que cuando usted guste, la camiseta está aquí en el edificio de medios públicos para que usted venga a retirar, ¿ok? Sí, sí, de nada, que tenga un lindo día, una linda semana, un excelente mes y a ser feliz, señores. Ame, ¿qué pasó? Silvi. Ah, me dije. Silvi, ¿no es cierto, neres? Pero no importa, no importa. Es que ha venido morenita de la playa, entonces me confundí. Por eso te perdonamos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más música y mucha información. No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más, no puedo llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo dormir y si vos te vas. Adonis, conquista corazones. Uno, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, uno, uno, eres tú la que me llena de pasión, uno, uno, eres tú mi luz, mi vida entera. Uno, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, uno, uno, eres tú la que me llena de pasión, uno, uno, eres tú mi luz, mi vida entera. mi vida entera. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo, baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Dime, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo, baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Uno, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, uno, uno, eres tú la que me llena de pasión, uno, uno, no te vayas, eres tú mi luz, mi vida entera. No, uno, uno, no te vayas, te lo pido, por favor, uno, uno, eres tú la que me llena de pasión, uno, uno, eres tú mi luz, mi vida entera, mi vida entera. Mi vida entera. No te vayas. Muy bien, no te vayas. Tema promocional de nuestro artista invitado el día de hoy, Adonis, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias a Café TV, de verdad, gracias por la invitación, contentísimo estar en la capital, mi linda gente de Quito, contento de estar por acá, visitándolo, promocionando ya mi tema promocional y contentísimo, de verdad. Contentísimos nosotros de tenerte, Adonis, por favor, comenta, nos cuéntanos un poquito de ti, sabemos que eres manavita, radicado en Guayaquil, estás, ¿cómo así te lanzaste por este proyecto, esta fusión de reggaetón y cumbia? Bueno, mira, esto nace, mi carrera como solista nace porque Sharon la hechicera fue quien dio ese impulso, quien confió en mi talento, quien vio que cuando estaba con el público tenía ese pegue, ese empuje, entonces decidimos hacer música nacional y también cumbia, ahorita venimos haciendo algo mezclado con reggaetón, que lo hago con Beat Marvin, que ya también estaremos lanzando muy pronto el video promocional, así que estoy contentísimo por todas las bendiciones que se han venido. ¿Pero es compositor también? Claro, sí, estamos componiendo, estamos trabajando arduamente para hacer un buen trabajo. Y ese no te vayas, a ver, no te vayas, ¿a quién le dice usted no te vayas? Tú sabes que todas las personas pasamos por una etapa de la vida donde siempre pasamos, podemos pasar momentos felices, momentos tristes, pero también pasamos decepciones, entonces creo que las canciones que yo hago siempre son en base a lo que he vivido para poderlas expresar y para poderlas, como no, interpretar muy bien al público. Muy bien, Adonis, ahora estás en Quito promocionando este tema que está pegando muy fuerte esta fusión de reggaetón con cumbia, ¿por qué lugares vas a estar? Bueno, ahora estoy recorriendo todo el país, gracias a Dios tenemos full trabajo, estamos contentos por eso, empezamos la gira desde acá de Quito y de aquí nos vamos a Manavip, mi gente de Manava también estamos por allá ya arrancando con esta promoción. Bello, qué bien, y quizás algún dúo que estés planificando hacer con alguien o con algún artista del medio o internacional. Bueno, ahora empezamos con Big Marvin haciendo este tema que viene fusionado con cumbia y reggaetón y después estamos planeando también tengo un tema con Yasmin, la tumbadora. Yasmin, merece. Ahí estamos haciendo algo súper chévere y bueno, pues lo importante de esto es que los artistas nos unamos y siempre saquemos cosas nuevas, que fusionemos y que hagamos las cosas bien. Bien, y desde que iniciaste mi querido Adonis, ahora que estás aquí ya pegando y confiándote con todo el público y el escenario, eres dueño de todo el escenario, déjame decirte. Ay, gracias, qué linda. ¿Qué tal es la evolución y el cambio? Bueno, mira, por lo general la música tú sabes que es muy complicada pero gracias a Dios tengo mucha gente que me apoya, gente que de verdad me ha abierto las puertas, que de verdad estoy totalmente agradecido también a muchas producciones también. Pero desde que iniciaste fue con cumbia. un rato lo decía mi amiga La Toquilla, la música nacional tenemos que llevarla en la sangre y eso es lo que vamos a hacer nosotros los jóvenes, la nueva generación, lo que queremos hacer música nacional lo vamos a llevar siempre en el corazón para toda mi linda gente ecuatoriana para que no decaiga el, como te digo, la tradición, el género y todo lo demás. A ver, pero si usted ya hizo un género de cumbia con reggaetón, yo necesito que me haga ahí la fusión de cumbia con salsa. ¿Cumbia con salsa? Sí. Está bien, está bien. En un futuro no muy lejano quien sabe, ¿ah? Claro, claro, o sea, todo, mira, la música trae muchos campos abiertos que nosotros podemos hacer millón de cosas, siempre y cuando las hagamos bien y que trabajemos por hacer las cosas bien, pienso que no hay ningún problema. Muy bien, y arriba Manaví. ¡Bravo! Ame, ¿qué nos tienes por allá? Por aquí nomás. Por aquí nomás. Felicitaciones, destinados. Realmente nos encantó su música, así que éxitos, muchos éxitos que sigan. Muchísimas gracias. Esos triunfos. Compadre, felicitaciones, excelente canción, buena música. Gracias. Nos prendió este martes regresando del feriado. Cuando él llegó y es lo primero que le promete a ver, ¿Adonis es un hombre de pila o es artístico? No, lo que pasa es que mira, disculpa que te interrumpa, Sharon decía, bueno, me dice, en Ecuador hace falta, o sea, tú, ¿no? Hace falta un Adonis. Tú sabes que el Adonis, tú te dices Adonis y dices, ay, el muchacho alto, guapo, azulito, me decía Sharon, tú eres chiquito. Tú eres lo mismo, pero chiquito. Solo chiquito. Tienes que ser el Adonis criollo del pueblo. Yo digo, está bien Sharon, vamos a irnos con ese nombre. Nos fuimos con ese nombre y bueno, gracias a Dios estamos trabajando bien en eso. Bien pegado. Gracias por acompañarnos. Aprovechamos también para mandar un saludo en las redes sociales que nos escribieron de favor. Sandri Mantilla nos dice, porfa, ¿podrían mandarme un saludito para mi mamita Lupita y mis hijos Benji? Hijo aquí, un abrazo para usted y gracias por siempre sintonizar. ¿Cómo era? Alguien que me criticó, ¿dónde está? ¿Qué te dijo? Algo me dijeron, me vamos a dar. Una crítica constructiva, ¿qué dice? ¿Dónde estaba? Oscar Echeverría. Oscar Echeverría dice, buenos días, programa presentado dijo países internacionales. ¿Hay países nacionales? Muy bien. Con el chispoteo. Con el chispoteo. ¿Están bien hecho países internacionales o no? No, con el chispoteo. ¿Cómo lo dice? Está bien. Muy buena la observación, gracias. Gracias por las correcciones. Siempre es bueno recibir esos comentarios. Muchísimas gracias. Nos vamos chicos. Nos vamos. ¿Dejamos con música? ¿Se acabó el martes? ¿No? Así de fácil y sencillo. ¿Qué dice el señor Ángel Palacios? Vamos. Oye, como para entrar más en confianza con el artista invitado del día de hoy, yo quiero hacerle una pregunta antes de terminar el programa. Cuénteme. Y si la saben alguno de ustedes, mejor. No es nada relacionado al mundo artístico. Claro. Pero es para romper el hielo. Diga. A ver. Tenga cuidado con los chistes de la nex. ¿Cómo se llama el árbol que asusta? El árbol que asusta. El arbusto. No. No. Me coges nulo. La verdad, cri, cri, como dice ahí. No. El árbol que asusta. A ver, ¿cuál es? El bambú. Señores, las hice raro de este martes. Feliz resto de semana. Feliz inicio de mes. Chao. No. No creo. Mambo. Dale mambo.